¿Qué es la verdad? Lo real, en mayúsculas, es lo verdadero. Lo que no es real no puede ser verdadero. Y él empezó a reflexionar, claro, era un filósofo, le gustaba, lógicamente, el racionalista, el racionalismo, el razonar, y llegó a la conclusión que lo único de lo que te podías fiar era el pensamiento. El famoso Koyi Torgosun, pienso, luego existo. Porque para él el pensamiento era lo que te daba la fiabilidad. Todo el mundo emocional, todo el mundo sensorial, él decía, por ejemplo, en el Seis Meditaciones Metafísicas, dice que si tú ves algo a la distancia y te parece que es una persona, luego va y se resulta que es un tronco de árbol que tiene una determinada forma y te engañó. Entonces él llega a considerar que los sentidos engañan, pero que la mente, el razonamiento profundo no engaña. Sin embargo, luego en neurociencia se ha mostrado, esto es un gran error, lógico, en aquella época hablamos de hace más de 300 años, que las emociones, claro, claro que cuentan, y nos hemos dado cuenta del poder brutal que tiene la mente para distorsionar nuestra percepción de la realidad. La típica cosa es que una persona que conoces no te sonríe en la calle y automáticamente das por hecho, asumes que está enfadado. Un niño en un colegio no tiene buenos resultados, que fácil es asumir que le falta inteligencia. Entonces esto ha llevado a un concepto que es volver a los sentidos. ¿Qué es volver a los sentidos? Volver a los sentidos es salirse del juicio, que no quisieron no tener criterio, salirse del juicio y explorar la realidad. Con tu vista, con tu oído, con tu palabra, con datos. Es decir, es ir a conectar con el mundo real y no tanto con el mundo mental, que muchas veces nos tiene aprisionados. De hecho, muchas de las enfermedades que hoy en día el ser humano padece, y gran parte de la falta de productividad que se puede ver en personas tremendamente talentosas, es por temas mentales, que ya se sabe cómo influyen incluso en el riesgo sanguíneo del cerebro. Por eso, es una invitación que se puede aterrizar muy fácilmente. La invitación es, antes de juzgar, explora. Pregunta, analiza, observa, indaga, busca, y luego ya sacarás una conclusión. No te aferres a lo primero que parece, porque a lo mejor no es lo que es. Para mí, acercarse a la realidad es intentar conectar con lo que es, no con lo que parece que es. Hay dos tipos de interpretaciones, la interpretación automática y la interpretación reflexiva. La interpretación automática es cuando yo, de forma automática, sin pensarlo, es un sesgo inconsciente, valoro algo en base a una serie de presupuestos, a una serie de creencias previas. Por ejemplo, si yo creo que el mundo es escaso y veo que algo se está reduciendo, digo, claro, es normal, el mundo es escaso. El problema de estas interpretaciones automáticas es que lo único que hacen es buscar, confirmar, con una serie de evidencias tremendamente sesgadas, una serie de presupuestos iniciales que operan por debajo de la conciencia y que pueden ser absolutamente falsos. La interpretación con las reflexiones, como bien dices tú, es con los datos que hay una vez que yo he explorado, cómo les doy un sentido. Entonces, el sentido que se configura no tiene por qué parecerse en nada al sentido inicial. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos gusta, no es que nos guste, estamos muy acomodados al pensamiento automático, y muy poco al pensamiento reflexivo. El tema de la resistencia es una de las cosas que más me ha importado durante muchos años. Hay dos tipos de resistencia ante situaciones nuevas. Está la resistencia intelectual. La resistencia intelectual se supera con información. Es decir, hay personas que dicen, pues esto es un desastre, esto es una amenaza, y hablan desde la desinformación. Entonces, esas personas, para poder superar, trascender esa resistencia, lo que tienen que hacer es informarse. Es decir, entender que para tener una opinión que tenga un cierto valor, tienes que tener un mínimo de información. Opinar por opinar, sin saber, puedes pensar que llama la atención, que atraes a algunas personas, pero no es un ejercicio que yo considero conveniente. Entonces, esa resistencia se supera con información. Por eso es tan importante que la ciencia, los descubrimientos científicos, en general, cualquier descubrimiento de cierto peso, llegue a la sociedad, para que la sociedad, en su mayoría, puedan utilizarlo y estar informados. La más compleja de resolver es la resistencia emocional. La resistencia emocional es una resistencia basada en un miedo que muchas veces ni siquiera está definido. Porque si yo, por ejemplo, empiezo a decir, hay un toro entrando por la puerta, yo siento miedo, pero sé lo que tengo que hacer, lo que no me voy es hacia la puerta, me voy hacia otro lado. Pero si yo me pongo a gritar como un poseso, ¡Toro! ¡Toro! ¡Un toro! ¡Un toro! ¿Qué hago? Me bloqueo. Porque no sé hacia dónde, hay algo que me da miedo. Entonces, esta falta de delimitación, esta falta de concreción es muy típico. Es muy típica cuando nos encontramos con elementos disruptivos. Y ahí es donde una persona tiene que aprender, por lo menos en lo básico, a gestionar su mundo emocional. Porque si no gestionas el mundo emocional, aunque sea en lo básico, entras en una de las fases peores en las que puede entrar un ser humano, se llama pánico. Entonces, cuando una persona entra en pánico, es una persona alocada. Y el daño que puede hacerse y puede hacer es brutal. Entonces, son dos gestiones diferentes. Es más, cuando se produce esa activación de los mecanismos mentales relacionados con el pánico, hay una falta absoluta de funcionalidad de aquellas áreas cerebrales en la región prefrontal que son claves para ver las cosas con un poquito de perspectiva. Por eso es tan importante gestionar las dos resistencias de forma distinta y no pensar que una resistencia emocional es una resistencia intelectual o que una resistencia intelectual es una resistencia emocional. Aunque tú racionalmente crees que estás actuando de una forma absolutamente objetiva, esto jamás es verdad. Está tremendamente matizado por tu tono emocional. Por eso, cuando una persona entiende esto, sabe que no puede separar. Descartes distinguía la res cogitans, el intelecto puro, de la res extensa en la que incluía emociones, etc. Y, por ejemplo, Antonio Damasio, para mí, en neurociencia afectiva en humano, no en animal de experimentación humano, el número uno del mundo, Antonio Damasio claramente mostró que no existe esa separación con bisturía entre lo racional y lo emocional, sino que lo emocional está tremendamente imbricado en lo racional. Es como en el color verde, lo azul sería lo racional, lo amarillo sería lo emocional. Tú en el verde no puedes distinguir el azul y el amarillo. Entonces la persona dice, no, no, yo solo he sido racional, como si solo hubiera color azul. No, no, hay color amarillo también, aunque tú creas que no, porque no estás viendo el verde, la enorme emocionalidad que hay en tus decisiones aparentemente tan racionales. Automáticamente tú estás viendo un color que no es el real. Pero el impacto que estás teniendo en el mundo real está mostrando que la verdad es que ese color no es solo azul, sino que ese color es verde. ¿Por qué es verde? Porque también se ha entretejido el amarillo que es el mundo emocional. Yo creo que una de las cosas más bonitas que vamos a ver hoy, hoy quiero decir, en esta época de nuestra historia como seres humanos, es la conexión entre distintos campos. La medicina, la neurociencia en particular, todo lo que es el funcionamiento del sistema nervioso en su conjunto, la psicología, todo lo que tiene que ver con elementos como la física, la física teórica, temas que tienen que ver con la espiritualidad, entendiéndolo en un sentido amplio, en un sentido de trascendencia al ser humano. Es decir, que yo no puedo ser explicado, ni tú podemos, ningún ser humano puede ser explicado exclusivamente desde la materia. Es decir, que el amor que tú puedes tener o que yo puedo tener por nuestros seres queridos, claro que implica centros nerviosos que se activan, neurotransmisores que se liberan, situaciones viscerales que cambian, pero no se puede todo llevar, reducir a un movimiento físico. hay algo de lo que se está investigando mucho desde la física teórica como forma muy próxima a esto, que es una dimensión sutil de la existencia. Entonces, yo creo que cada vez vamos a ir viendo cómo estos campos se unen y hay que añadir uno más que es la filosofía. Porque claro, filosofía significa amor a la sabiduría. Nosotros lo que queremos es ser sabios en la vida. Ser sabio, ¿qué es una persona sabia? Una persona sabia va más allá de una persona inteligente con conocimiento. Es una persona sabia no sólo sabe cómo hay que hacer bien algo, sabe qué es lo que hay que hacer bien. Y ese punto, yo creo que una filosofía muy aterrizada, de poco esgrima mental, es una filosofía que nos ayude a reflexionar con hondura sobre la naturaleza profunda de las cosas, es muy interesante y de hecho una de las ramas de la filosofía es la metafísica. Y dentro de la metafísica, que tiene la teodicea y la ontología, la ontología es la ciencia del ser. El ser es la dimensión espiritual de la existencia, es lo que más sutil hay y por eso necesita un lenguaje especial para poder hablar del ser porque el ser es lo inefable, lo que no se puede describir con lenguaje. Por eso necesitas un lenguaje especial, que es una de las cosas que más me interesa es la metafísica, el lenguaje para describir lo que no se puede describir, que es como una especie de paradoja, ¿no? Exímor, en realidad. Exacto, entonces, por eso al final yo creo que todos vamos a tener que tener una aproximación a todas estas ciencias conectadas. Claro, es apasionante, es apasionante porque la filosofía es apasionante, la psicología es apasionante, la medicina es la locura, la neurociencia, ni te cuento y el mundo espiritual cuando tú lo ves sin dogmatismo, sin dureza, sino como una expresión de libertad y de conexión con uno mismo, pues es un campo verdaderamente mágico. Santo Tomás de Aquino, un gran filósofo, aparte de su dimensión religiosa, Tomás de Aquino dijo que la filosofía no se debería enseñar antes de los 40 años. Antes de los 40 años debería enseñar. Y yo la verdad es que lo comparto porque yo recuerdo las clases de filosofía del colegio y era de lo más insoportable que puedo recordar. Era aburrido, totalmente desapegado de la realidad, abstracto, era como un esgrima mental y dices ¿para qué me tengo que dedicar a esto cuando tengo que hacer cosas más importantes? Entonces tenemos ese, tenemos esa etiqueta, tenemos ese, esa forma de percibir la filosofía y en cuanto a él dice pues soy filósofo, me voy a hablar de lo etéreo, de lo absurdo. Cuando tú empiezas a trabajar en el campo de la filosofía, a buscar referencias, a indagar, aunque sea con sencillez, en el pensamiento de ciertos filósofos, encuentras cosas brutales. Por ejemplo, le puedes ir a Wittgenstein, filósofo austriaco, que dijo cosas, o sea, yo si me pongo a leer su Tractatus Philosophicus, probablemente no entienda nada y de hecho no empecé ni a leerlo, pero sí ha habido frases de él que me han conmovido profundamente por la sabiduría que encierran. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo y esto hoy desde la lingüística aplicada hasta la propia programación neurolingüística se ha visto que es así la propia hipnosis soniana está basada en el lenguaje es decir, tú amplías tu lenguaje tú amplías las metáforas que utilizas tú amplías tu forma de expresarte y realmente tú amplías tu percepción del mundo ya que nosotros tenemos dos mentes conectadas entre sí la izquierda y la derecha y la mente izquierda es una mente lingüística es decir, es una mente que solo funciona con el lenguaje pero es una mente que nos está dando una lectura de la realidad por ejemplo si alguien dice si yo digo Juan ha mentido Juan ha mentido bueno, pues me puede molestar si yo digo Juan me ha mentido tiene una connotación emocional mucho mayor ya estoy percibiendo a Juan como mucho peor no es que haya mentido es que haya mentido a mí solo ha añadido me entonces esto es importantísimo porque hay áreas hay una área en el cerebro que se llama el giro singular que es preciosa es una de la asociación terciaria donde se une el sonido la sensación táctil de la palabra la sensación visual de la palabra y la sensación auditiva más el impacto afectivo con lo cual el lenguaje cuando yo uso unas palabras no solamente estoy utilizando algo frío es que en mi interior está siendo convocado una sensación física una sensación visual una sensación obviamente auditiva y una sensación emocional si yo te digo pásame una silla no solamente es el concepto silla tú ya estás de alguna manera sintiendo lo que es tocar una silla sentarse una silla ves una silla etcétera entonces claro cuando personas como Wittgenstein hace ese comentario lo que nos está diciendo es tú quieres ampliar tu percepción tú quieres ampliar tu mundo amplía tu lenguaje claro cuando encuentras como minero en cosas que a lo mejor no entiendes algunos de estos de estos diamantes algunas de estas de estas joyas es que notas algo en tu interior que se abre y dices madre mía está marcando un territorio luego habrá muchas cosas que no entiendas por eso considero que la filosofía en sus orígenes que es lo que querías y es amor a la sabiduría es una enseñanza de vivir pero que se ha convertido como tantas cosas en la vida o muchas o se ha convertido muchas veces en la vida en una cosa teórica alejada de la realidad no sé qué tal cual cuando si nosotros lo integramos tiene un impacto enorme por ejemplo hay una disciplina hoy en día y hay por ejemplo Patricia Chorlan es una de las grandes en el mundo la neurofilosofía la integración son filósofos con una gran formación en neurociencias existe también la neuropsicología donde los psicólogos tienen una formación especial en la interacción con el cerebro la neuropsiquiatría entonces todas estas cosas lo mencionaste el neuromarketing es decir entender dentro del marketing cuál es la relación con el cerebro humano pues al final desde el punto de vista de que se trata de ir conectando lo que superficialmente no está conectado pero en cuanto profundizas un poco está tremendamente conectado claro o sea si yo por ejemplo tengo por un lado neurociencias y por otro filosofía yo no tengo lenguaje para integrar estas dos cosas para mí son dos compartimentos estancos en el momento en que yo acuño la palabra neurofilosofía ya empieza a crear a percibir una nueva realidad y alguien diría bueno te estás inventando una realidad no porque la realidad es infinita la realidad es infinita o sea la realidad es infinita en posibilidad es decir ya podríamos tener el lenguaje más sofisticado del mundo mundial y aún así no podríamos encorsetar en ese lenguaje esa realidad lo que sí que podemos es ampliar nuestro acceso a esa realidad no porque la realidad Gracias. 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 Mình encos. Lý trí. Chẳng duty back they like when dursum. Cấn rơi. Cấn rơi. Bây giờ em đã vội quen đi bao câu hứa Wehelle, Mình còn G ensang, Quê đi bao nỗi donde mi EXALI. Bây giờ em đã vội quen đi những lời hứa WoNe. Người dòng nước mắt em đã vội dởy Ihen không deny извест Ya como nunca Justo bien Ya como cuando Seят P restrictions Pero Dos Y Él ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!